Listo. Bueno, ¿cómo están todos? ¿Cómo están las chicas de Mahonora? ¿Estamos aquí en Mahonora? Después de un día que estuvieron estudiando mucho el pan en hebreo, vamos a hacer la clase en hebreo entonces. Bueno, vamos a estudiar la paraya de qué viene, la paraya que viene, para allá el Jair Sará. Comienzo con un cuentito, cuentitos, dice así. Una historia del Talmud. Una hojita le entreé a cada una. ¿Tienen? ¿Tienen dos lados? Todavía no empecé. Primero leo el cuento. Una historia del Talmud nos presenta a un anciano que en su lecho de muerte llamó a sus tres hijos y le dijo, no puedo dividir en tres lo que poseo. Eso dejaría muy pocos bienes a cada uno de vosotros. He decidido dar todo lo que tengo como herencia al que se muestre más hábil, más inteligente, más astuto, más sagaz. Dicho de otra forma, elijo más inteligente para que haga buen uso de la fortuna. He dejado encima de la mesa una moneda para que cada uno de vosotros tomadla. El que compre con la moneda algo con lo que es llenar toda la casa o lo máximo de la casa, se quedará con todo. Los tres hijos tomaron cada uno su moneda y se fue. No, dijimos, mejor llenar la casa. El primer hijo compró paja, que es más barata, ¿no? Pero solo consiguió llenar la casa hasta la mitad. El segundo hijo compró sacos de pluma, también puede llenar, no es muy caro, pero no consiguió llenar la casa mucho más que la anterior. El tercer hijo que obtuvo la herencia solo compró un pequeño objeto. El que la sabe que diga, ¿qué era? La Torá. La Torá, lo hiciste muy espiritual. Bueno, traigo la Torá, iluminé el mundo. No, primero es, primero la metáfora, después vas al nimshal. ¿Una mesudá? ¿Una mesudá? Si yo compro una mesudá, ¿se alumbra la casa? Pues se alumbra con espiritualidad. Compró una vela. Ustedes le dijeron, después pasamos de la... Compró un objeto, una vela, esperó hasta la noche, encendió la vela y llenó la casa de luz. Muy bien, lo que dijeron ustedes, que sería la vela verdadera, la luz verdadera, la Torá, la mesudá, está bien, el tzitzit, está bien, la misbot. Bueno, entonces, ese es el objetivo de la Torá. El objetivo del mundo, o el objetivo del judaísmo, ¿no? Es iluminar, iluminar con sabiduría, como bien dijeron ustedes. Nada más está el mayal y está el nimshal, ¿entienden? Un poco, el mayal es la parábola y el nimshal, claro, lo que me viene a enseñar la parábola, ¿está bien? Ustedes dijeron directamente el mensaje. Como me preguntaste antes, tajles. Fijeron el objetivo, ¿está bien? Bueno, el cuantito para empezar, ese es nuestro deber entonces, ser kidu yayen. Lula al mundo. Bueno, vamos a ver varias cosas lindas en esta pera ya. Primera clase, va a ver. ¿Por qué se llama Jaiézara? La vida de Sara. O sea, aquí nos habla de toda la vida de Sara hasta que en esta pera ya fallece. O sea, se va Lula Babá, ¿no? Y Sara vivió en total 127 años. Muy bien. Vamos a analizar la vida de Sara. O sea, si tendría que analizar la vida de Sara, ¿en qué pera yot las tendría? ¿En qué pera yot habla de la vida de Sara? Para Yalejrejá. Para Yalejrejá. Para Yalejrejá. Y esta, Jaiézara. Serían tres pera yot que abarcan más o menos la vida de Sara. A lo mejor aparece al final de Parayat Noach cuando salen de Harán para ir a Knan, pero se quedan... No, salen de Urkazdin para ir a Knan, pero se quedan... Ahí también creo que aparece Saray, ¿está bien? Pero en un basú. O sea, son tres pera yot que abarcarían la vida de Sara. ¿Está bien? ¿Vamos a empezar? Bueno, el título Sará, esposa de Abraham. ¿Está bien? La gran esposa de Abraham fue Sará. Primero, empecemos por... Empezamos a leer la hojita. Hago una introducción. ¿Se acuerdan que Abimeles la rapta en la pera ya pasada? Sí. ¿Y por qué creyó? ¿Por qué la tomó? ¿O la quiso tomar? No, la raptó. No la raptó. La quiso tomar como esposa. ¿Pero por qué la quiso tomar como esposa si estaba casada? ¿Por qué pensó que era la hermana? ¿Y por qué pensó que era la hermana? Porque Abraham le dijo que era la hermana. ¿Está bien? Cuando le dice, ¿por qué me mentiste? Le dice, no te mentí. Yo pensé que si no me iban a matar. Eso es lo que pensó. Por eso dijo eso. Pero en verdad no te mentí. ¿Cómo no te mentí? Esa hermana mía. No, así no le contesta. Dice, es hermana mía. Hija del mismo padre, pero no de la misma madre. Es hija del padre porque al final... Así le dice Abraham. Abraham le dice, somos hijos del mismo padre, pero no de la misma madre. Vos ahí que estás diciendo sobrina, ya estás trayendo el Midrash. Pará, vamos sí, Midrash, lo que está escrito. Él dice así, soy hijo del mismo padre, pero no de la misma madre. O sea, vamos según el pichado. Es hermanastro. Es hermanastro. Sí, pero según la genealogía que viene con una mora, ¿sará la sobrina de Abraham? Bueno, hicieron la genealogía, pero no según lo que está escrito. Y pusieron Iská y pusieron que Iská es Sará. ¿Dice la Torá que Iská es Sará? No. Yo voy según lo que está escrito. ¿Está bien? En la Torá habla de Iská y habla de Sará. Rashi explica que Iská es Sará. Ah, si Iská es Sará, entonces vamos así y llegamos a la sobrina. Pero, pero, ¿qué? ¿Sobrinas, hermanas? Sí, puede ser sobrina. Pero, ¿para qué decir que es tío sobrina si no es lo que está escrito en el Pazú? ¿Traigo el Pazú? Ya sé que es lo que le enseñaron, pero ahora están estudiando conmigo. Ahora es mi clase. Esta es la mía. Esta es mi clase. Y le dijo así. Está bien, me adelanté. Esto lo veo una vez pasada, pero se los digo a las chicas, porque las chicas, como bien saben, está el Pirush que dice que era sobrina. ¿Quieren que les diga de dónde sale que es sobrina? Vamos a ver. Si quieren, vamos lentamente. Ya que hacemos, lo hacemos más profundo. Indaguemos. En Parallá, Les Lejá. A ver, pues Parallá no. Vamos a ver. Parallá, Les Lejá. A principio, dice así. A ver. Esperen, esperen, esperen. No, acá no lo tengo. Entonces sería al final de Noaj. Vamos al final de Noaj. Esperen, vamos a lo que está escrito. Lo que está escrito. No saquemos conclusiones. Cero. No sabemos nada y leemos. ¿Está bien? Así es. Leemos el Advergad. Dice así. Al final de Noaj. Capítulo 11, versículo 31. Y tomó Terah a Abram Benó, su hijo, Betlot Benarán. ¿Está bien? A ver si acá tengo algo. Y a Lot Benarán. Ben Benó. O sea, Lot era de Terah. Arán tuvo un hijo que se llamaba Lot. ¿Está bien? Arán murió. Entonces se está llevando también a su nieto sería. Entera, ¿no? En Abram sería su sobrino. Betzaray Calató. Y a Saray Calató, su nuera, esposa de Abram. Está claro que Saray es esposa de Abram. Eso no hay ninguna duda, ¿no? ¿Dónde tenemos el Pazuk de Izca? Antes de eso. ¿Dónde tenemos el Pazuk de Izca? Lo estoy buscando. ¿Antes de este justo? Bueno, vamos a ver. Antes de Baitera. Y Pazuk 26. 11. Y Terah tenía Shibim Shana. 70 años. Bayole de Tabram, Bet Nahod Benarán. Y tuvo tres hijos. Abram, Nahod, Arán. Bele, Toledot, Terah. Estas son las generaciones de Terah. ¿Están escuchándome? Sí. Terah, Olid, et Abram. Terah dio a Aluz. O sea, tuvo un hijo a Abram. No dio a Aluz. Olid. Tuvo un hijo. Olid, et Abram. Et Nahor, Bet Aram. Me dije que son los tres hijos. Be Aram, Olid, et Lot. Y Aram tuvo a Lot. O sea, que ya Aram es uno de los tres hermanos. Ya tiene un hijo que se llama Lot. Bayamot Aram al Peneterah. Y Aram muere en vida de Terah, su padre. O sea, pobre. El padre, el padre pide a su hijo, ¿no? Ah, bien. Sí. Beres Molato, Beurka's Bin. ¿Dónde está el paso que estamos buscando? Acá. Baykash Abram, Benahor, Laem, Nashim. Y tomó Abram y Nahor para ellos esposas. Entonces, dos de los hijos, Arán ya murió, ¿no? Seguro que tenía una esposa, murió y tuvo a Lot. Y los otros dos hijos, Abram y Nahor, se casaron. Yem Ejet Abram, el nombre de la esposa de Abram, Sarai. ¿Cómo se llama la esposa de Abram? Sarai. Be Yem Ejet Nahor, Milka. Y la esposa de Nahor, Milka. Bat Aram. Se casó con Milka, hija de Arán. Hija de Arán. O sea, Arán también tuvo a Milka y también tuvo a Lot. Esperen. Ah, sí, ahora es. Milka, Bat Arán. Abi, Arán es Abi Milka, Be Abi Iska. Es la tercera hija. Entonces, Arán tiene tres... Bueno. ¿Está bien hasta acá? Iska. Tiene a Milka, tiene a Lot y tiene a Iska. Milka se casó en Contrajor. Y tiene a Iska. Ahora, yo le pregunto, acá... Bueno. ¿Cómo se llama Iska, no? ¿Y cómo se llama la esposa de Abram? Sarai. ¿Dice que Iska es Sarai? ¿No? Si Iska es Sarai, es la sobrina. Una y una. ¿Pero por qué? ¿Pero para qué? En el mismo paso ponerle dos nombres diferentes. Acaba de decir que Sarai es la esposa de Abram. Y después me dice que también Arán tuvo otra hija que se llamaba Iska. Ulaya era una hija muy importante, yo qué sé. Pero, ¿dice que Iska es Sarai? No dice. Ahora. ¿Entendiendo hasta acá? Sí. ¿Están de acuerdo? Entonces, está la posibilidad. Rashi trae así. Que Iska es Sarai. Entonces, Abram se casó con su sobrina. Según esta postura. ¿Está claro? Pero no está escrito. ¿Se fue así? Hasta acá está bien. Ahora vamos a ver cuando Abram le contesta a Abimelech. A Abimelech le dice, ¿por qué no me dijiste que era tu esposa? Vamos a ver lo que le contesta. Bueno, si Sarai pasó por tres cambios de nombre. La Iska, Sarai y el postado. Sí. Sí. Sería raro. No, raro. No tiene nada de imposible. No es imposible. Yo nada más que digo, ¿la Torah dice que Iska es Sarai? No. Es una interpretación. Interpretación. ¿Es una interpretación dada en el monte Sinai? No. Si fuese una interpretación dada en el monte Sinai, yo no tenemos lo que discutir. Y la aceptamos 100%. ¿Por qué si discutimos o decimos no estamos de acuerdo? Porque no es una tradición oral de la monte Sinai, sino es una interpretación. ¿Está bien hasta acá? Ahora. Voy a cuando le contesta a Abimelech. Abimelech, en que para allá es lo de Abimelech, en la que leímos ayer. Ballera. En Ballera, a ver cuando viene Abimelech y le dice, ¿por qué tomaste esto? Me le dice, Bayomer Abraham. Dice, ¿por qué me mentiste? ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? Bayomer Abraham. Pensé que en este lugar no había temor de Dios. De Aragún y al de Baristí. Y tenía miedo que me maten. O sea, si no hay temor de Dios, lo matan. ¿Para qué? Para tomarla a Sarai. ¿Está bien? Begam Om Nam. Mira lo que dice. Sin embargo, Begam Om Nam. Sin embargo, no te mentí. Ajotí. Es mi hermana. Bat Abi. Hija de mi padre. Ajlobatimi. Pero no hija de mi madre. ¿Qué dice el Pazuc? Es mi hermana. Hija de mi padre. Pero no hija de mi madre. Obvio. Obvio que no es mi hermana. Hija. Imagínense. Que la mamá de Abraham tuvo a dos hijos. Uno es Abraham y otro es Sará. ¿Se puede casar con Sará? Imposible. ¿Por qué imposible? Por Alajá. Por Alajá. ¿Por qué Mishba? Pero la Torah no fue entregada todavía. Por incesto. ¿Por qué Mishba? Por la fe. ¿De qué? ¿Para quién? ¿Para quién fue entregada esa Mishba? ¿Para quién? Para el dono. Para todo el mundo. Espérenme. Eso. O sea, porque es una de las siete Mishbos de Benenoach. Y las siete Mishbos de Benenoach es las que respetan hasta acá. No está la Torah. Dentro de las siete Mishbos de Benenoach está prohibido que un hermano se case con una hermana. ¿No? Obvio. De la misma madre. Acá hay el jidush. Acá la novedad. ¿O sea? ¿Qué ven? Él dice, él dice, claro. Él dice, dice Abraham, yo no te mentí. Yo no te mentí. Sará es mi hermanastra en cierta manera. De verdad. Mi papá es, o sea, nuestro, mi padre. Tuvo dos esposas. Con una esposa me tuvo a mí. Y con otra esposa tuvo a Saray. Y nosotros nos casamos. Somos medio hermanos. Hermanastros. No del mismo vientre. Que eso lo ha prohibido. Para toda la humanidad. Pero si es del mismo padre. Pero no de la misma madre. Esperen. Para la Torah está prohibido. Pero todavía no fue entregada a la Torah. Pero estaba permitido. ¿Entendieron lo que dije acá? Esperen. ¿Están de acuerdo con lo que está escrito? No les mentí, ¿no? Les leí lo que está escrito, ¿no? Pero acoplando el Midrash. ¿Entonces cómo contestan en el Pazuc este? Yo había leído. Sí. Era la sobrina y era también la hermana. Porque la sobrina, al ser sobrina. Sí. La sobrina venía, era nieta de Tera. Nieta de Tera. Entonces, al ser... Nieta de Tera. Nieta de Tera. Sí. Al final era como hija. Porque los nietos son hijos de los abuelos, en cierta manera. Bueno, pero ves, estás trayendo. Entonces, eso lo decía en la explicación. Sí, ya sé. ¿Cómo era su hija de Tera? Sí. Y te la jereba con Abraham, era como la hermana. Es como hermana. Entonces Abraham tiene que decir, no te mentí. Es mi hermana lejana. Porque al fin y al cabo, la adoptó el abuelito de chiquita como su hija. Pero no es lo que está escrito. ¿Es lo que está escrito? De nuevo, leo lo que está escrito yo. Leo de nuevo el Pazuc. No te mentí. Omnán, sin embargo, es mi hermana, hija de mi padre. O sea, ustedes están diciendo así. Hija de mi padre, hija de mi abuelo. ¿No? No, hija de mi padre es como ella es nieta. No dice acá, dice hija. Hay palabra para... Sí, pero hay palabra en hebreo para decir nieta. Hay palabra en hebreo para decir nieta. ¿Puedo decir nieta? Es una alusión. Claro, claro. Es una alusión, pero yo soy Mapshat. Yo soy el literal. Ahora, mire lo que hice. Digamos que quiere decir eso, que es sobrina, ¿no? Bueno, es hija, en verdad, es la nieta del abuelo, que es como su hija, pero no es hija de mi madre. No tenés que decir eso. Si es tu sobrina, ¿tengo que decir eso? Pará, en verdad no te mentí. Es mi sobrina, que es hija del abuelo. Pero lo tengo que... Miren lo que dijo. Dijo, es hija de mi padre, pero no de mi madre. Eso es lo que está diciendo acá. Si es sobrina, ¿para qué compararlo con hija de tu madre? No lo comparo tampoco, porque tengo que comparar a la sobrina con hijos. ¿Entiendes lo que digo? Yo estoy diciendo, lo que está diciendo el patrón es claro. Obvio. No es mi hermana. ¿Cómo me voy a casar con mi hermana? Es imposible casarme con mi hermana. No, pero mi hermanastro, con hermanastro, se puede casar. Se podía casar. Si es el mismo padre, pero no es la misma madre. O sea, ¿cuál es la prohibición? Si viene del mismo vientre. Tiene lógica, ¿no? Tiene lógica. Esperen. Ustedes igual lo ven. ¡Oh, es el mismo papá! El papá estaba con esa mamá en otra casa y tiene otra... No es lo mismo. No es la misma casa. ¿Entienden lo que quiero decir? No sé. Si estaba la carpa y la carpa. Yo qué sé. No sé. Pero no es lo mismo. Está bien que te dé impresión porque para el judaísmo está prohibido. Pero estoy diciendo que para la humanidad no estaría prohibido. Yo siempre escuché la opinión. Está bien, es difícil. Mejor no, pero bueno. Yo siempre escuché la opinión de que era la sobrina. Ya sé. ¿Pero esta es otra opinión o es lo que dice literalmente? Esto es lo que está escrito. ¿Hay una opinión que dice...? ¿Qué es opinión? Esta es la Torah. Es lo que tú dijiste en la Torah. No necesito opinión. Pero es que siempre la única interpretación que yo... No, bueno, sí, sí, tenés. ¿Vos decís, tenés Mefarshim que dicen esto? Sí, un montón. ¿Tienes interpretación de que era la hermana? Claro. ¿Sí? Sí. Vos estudiaste la de Raji. Y estudié otras. Pero en las dos o tres todas te sienten la misma. Está bien. Hay Mefarshim que dicen literalmente como dice... ¿Entendieron hasta acá? Sí. Todo esto para... Bueno, entonces, según la... Acuérdense. Puede ser sobrina. Entonces, ¿saben cómo soluciona el que dice sobrina? Claro, el que dice sobrino va a decir que... Que hija o nieta se puede decir de la misma manera. O sea, la palabra hija no significa hija. O sea, hija también puede ser como nieta. O papá. Papá no es solamente papá. Papá también puede ser abuelo. Entonces, según esto, la entapeta es así. Nada más. ¿Pero están de acuerdo que en el Pazú cuando dijo... Iscano dijo que era Sara? Entonces, ¿para qué decir eso? ¿Saben por qué? Porque dice porque Najor se casó con la otra hermana. Y bueno, está bien. Y puede ser que Najor se casó con la hermana y Abraham no se casó con la hermana. Tiene que casarse dos hermanos con dos hermanas. Tiene que casarse. No es obligación. Bueno. Además, ¿por qué en el mismo versículo ponerle dos nombres diferentes? ¿No? Si vos tenés... Si en la Torah en un lugar parece un nombre y más adelante otro nombre. Pero en el mismo Pazú le ponés dos nombres diferentes a la misma persona. A mí me suena más lógico decir que no. ¿Entiendes? Bueno, está bien. ¿Qué? Yo no sabía como que hubo un cambio. Como que el hermano se había casado con una de las sobrinas y Abraham se había casado con otra. Pero Abraham no es que se había casado, sino que Abraham, como tenía un nivel espiritual, hizo que Isca se transformara en Sarai. Y después alguien transformó a Sarai en Sarai. Eso es un ascenso espiritual de Sarai. Está muy lindo. Está muy lindo, genial, hermoso. Y por qué tengo que decir que la palabra de Isca es un nivel menor, que Sarai, yo qué sé, para meter la explicación. ¿Entiendes lo que quería decir? Es muy romántica la explicación. Está bonita, muy bonita. Nada más que a mí me gusta ser fiel a lo que está escrito. Está bien. ¿Listo? Y siendo fiel a lo que está escrito no estoy pasando por ninguna prohibición y estoy explicando y además entro según la laja 100%. Así que no tengo ningún problema. ¿Está bien? Todo esto para decir que Abraham vino a Sarai, que es su mujer, la conoce hace un montón. Porque si es la hermanastra también, o sea que la conoce de chiquito, ¿entiendes lo que quiero decir? O sea que cuando Abraham pierde a Sarai, pierde una porción de él, pierde algo muy grande de él, ¿entienden? O sea, la conoce. Bueno, entonces leemos el hojito. Sarai era la hermana, según lo que explicamos nosotros, fuimos chat. Por parte paterna de Abraham. Así que la relación entre ellos era muy, muy estrecha. Ellos vivieron juntos por lo menos 70 años. Yo quiero decir todavía más. Por lo menos 100 años. Imagínense. Murió a los 127. ¿A qué edad se imaginan que Sarai se casó? Yo me la imagino casándose a los 20, 21, 22, ¿no? No, si se casaban jóvenes. No me la imagino casándose a los 40, 50, ¿no? Se casaban jóvenes en esa época. Entonces, si se casó a los 20 y murió a los 127, ¿cuántos años estuvieron juntos? Más de 100 años, 107 años. Y si en verdad es la hermanastra, ¿desde cuándo la conoce? Eh, de chico, no sé. Si cuando él tenía 10 años nació Sarai, yo qué sé. Digamos que le lleve 10. Ah, sí, vemos que le lleva 10, más o menos, aparentemente. Entonces, claro, un montón de vida, ¿no, Marú Hashem? No. Si consideramos que Abraham se casó a los 75, ¿está bien? O casi 100 años, si calculamos que se casaron más jóvenes. Para Abraham, Sarai era su esposa. Siempre dice Sarai, isto. Sarai, isto. ¿Qué significa? La mujer de Abraham. La mujer de Abraham es Sarai. Ninguna otra mujer fue vista por él como su esposa. ¿A qué me refiero? Porque Sarai en un momento dice que tome a quién? A Agar. Te podríamos decir que, bueno, Agar también para Abraham es su esposa. Nada, nada, nada. Está bien que Sarai lo convenció. Sarai lo convenció, ¿eh? Abraham no. Así que no se la agarra en contra de Abraham. Bueno, Sarai lo convenció a Abraham para que tome a Agar porque quería tener un hijo, ¿está bien? Si era por Abraham, no. Abraham nunca dijo nada. Y bueno, ahora, está bien que tuvo un hijo y seguro que lo quiere mucho a Ismael. Pero para Agar es la mujer de la vida de Abraham, no. La mujer de la vida de Abraham, Sarai. ¿Está claro eso? ¿En qué lo refuerzo? ¿Cómo lo reforzamos? En los pesuquín que siempre dice, isto la llama a Sarai. Muchas veces dice, isto, su mujer. Muy bien. O sea, y hay otra mujer después, ¿o no? Yo soy Pshat, acuérdense. Cuando muere Sarai, ¿qué pasa? Dice que Abraham tuvo otros hijos, ¿se acuerdan? Abraham después de que murió Sarai tuvo otros hijos. ¿Sabían? De acá que vemos, ah, no sabían. ¿Está capita la Torah? ¿Tienen que leer a la pera allá? Con quetura. Que van a decir ustedes que es Agar. Pero tiene otro nombre, ¿no? No. No. No le... Bueno, puede ser que quetura sea Agar. Y puede ser que quetura no sea Agar. Yo qué sé. ¿Está bien? Lo que siempre se explica es que quetura es Agar. Que volvió a estar con ella y tuvo... Pero yo digo que, ¿por qué le pone otro nombre? Llámala Agar, no la llames, quetura. También puede decir que le cambió el nombre. Pero no hay ningún pasuca. Dice, le cambió el nombre a Agar y la llamó quetura. Si tengo un pasuca así, yo me callo la boca. Pero no tengo un pasuca así. Acá dice que después tomó quetura. ¿Está bien? Algo interesante. No digo que Sara querría... Lo digo que lo que es milagroso es que Abraham Abinu tuvo otros hijos. ¿Cuál fue el gran milagro que tuvo a los hijos a los 100 años? Después a los 110, 120 tuvo más hijos. Increíble, ¿no? Eso no se dice, ¿no? Eso para analizar después. Sara. Grandiosidad de Sara. Lo grandioso de Sara. Sara iba con él a todos lados. A todos lados. Es fácil ir a Abraham a todos lados. Abraham todo el tiempo estaba recorriendo. ¿Qué le puede decir la mujer? Pará, querido. Está bien. No podemos mudarnos cada rato. Todos los días nos estamos mudando. Cada vez que hay que hacer una mudanza. Te rompes la cabeza cada vez que tengo que... Y todo el tiempo se va. Sara. Lo que mi marido dice. Acompaña, acompaña, acompaña. En las buenas y en las malas. Vemos que Sara lo sigue a Abraham aún cuando ella se dispone a sufrir. A que la tome. Una cosa es seguirlo a todos lados. Pero dos veces. Ella era muy linda. Y dos veces llama la atención por su belleza y la quieren tomar como esposa. O sea, se está arriesgando la vida, Sara. Sara le puede decir a Abraham, pará. Siempre me arriesgo la vida. Y Sara no se queja nunca. Qué grandiosa, ¿no, Sara? Una mujer fuera de serie. Como todas las mujeres. Como todas ustedes. Amén. Se puede decir amén después que dijimos, como la verajos. Vemos que ella, tal como Abraham, se ocupa de acercar a la gente a Dios. ¿Dónde vemos que ella también acerca a la gente a Dios? Tanto como Abraham. Es un pasú en el Ejlejaz, ¿de acuerdo? Abraham, Etan F, ella se la sube a Harán y con las personas que hicieron en Harán. Ahí explica Raji, ¿no? Dice, él acercaba a los hombres y ella acercaba a las mujeres. Es verdad, es verdad. Es verdad que acá no lo tengo escrito en mi plural. Acá traje al Midrash que dice que Abraham se acopaba de los hombres y Sara se acopaba de las mujeres. O sea, que también se acopaba a Keruv. Acercaba a la gente en Teyua. Sigo. Keruv es como Le Karev. Le Karev es acercar. Se utiliza en el slang en Israel para acercar a la gente en Teyua. De Keruv. Keruv es acercar a la gente en Teyua. ¿Cómo apellido? Él no sabía. Puede ser que sea un apellido Keruv. Puede ser. Sigo. Entonces, ¿dónde tenemos eso? En el pasú de Ejlejaz. Ella se sacrifica junto con él. Abraham recibe invitados. Esperen. ¿Hay sejute de Sara en los invitados? Sí, porque él... ¿Quién hace todo? ¿Quién cocina? ¿Quién prepara la comida? Apúrate. ¿Se acuerda? Apúrate. Hizo un montón de tortas. El sejute normalmente tiene la mujer. Sara recibe invitados constantemente y a veces en forma imprevista. Y le pide a Sara que prepare cosas importantes para los huéspedes. Y vemos que ella lo hace de buena gana. ¿Alguna vez la vimos a Sara? Pero no dije en ningún lugar. Si se acuerdan alguna vez que estoy viendo invitados, que Sara se quejó. Nunca. Nunca se quejó. Y Abraham siempre tiene invitados. Además, ella se queda en la tienda. Esperen. No es tan fácil. No es algo que se sobreentiende. Les traigo un ejemplo de un rap. Un rap tiene muchos invitados. Es parte de toda la que viene la gente nueva de TACNES y el rap los invita a la casa. A veces la mujer tiene que estar preparada. Porque de repente el rap te dice, querida, traje bien. Entonces la mujer ya sabe que tiene que preparar una olla gigantesca. Porque siempre hay gente que siempre el rap trae un montón. Depende. Pero normalmente los rabanés tienen invitados. Entonces vemos que Sara siempre invitados. Nunca se queja. Y a veces es normal que la mujer le dice, le dice al esposo, la próxima vez avísame, yo preparo. Si no, tengo vergüenza. Y vemos que ella lo hace de buena gana. No se queja. Además, ella se queda en la tienda. Le pregunta a los ángeles, ¿dónde está Sara? Y nevao él. Ella está en la tienda. ¿Está bien? Entonces, ¿qué vemos? Que no estaba ahí delante de todos. ¿Qué aprendo de esto? Snut. Recato. ¿Está bien? No pretende sobresalir y lucirse. A pesar que es linda. ¿Por qué? A pesar que es linda. ¿Para qué pusimos la palabra? No ponga nada. No pretende lucirse. No. Normalmente a unas chicas lindas le gusta verse. ¿Por qué es linda? Claro. Sabe que es linda. Está bien. Es parte de chicas lindas. Está bien. Pero ella es muy linda, pero es muy rescatada. ¿Está bien? Es muy linda y es muy rescatada. No quiere mostrarse. Otra cosa más. Había un chiste en la semana. ¿Le llegó ese chiste en el WhatsApp? Había un WhatsApp chistoso que va a un jacídico con una mujer toda cubierta de negro. Y dice, ¿dónde está Sara? Entre podienes para hacer. ¿Dónde está Sara y Neva Oel? Está en la carpa. Está toda como una carpa. No, es un chiste. Es un chiste. Después le manda el WhatsApp. Pero obvio. La mujer no tiene que vestirse así toda cubierta. Hay una costumbre, no sé, de ciertos jacidí nuevos que parece que están de monjas. Pero parece nada. Es algo raro, sí, sí. No, parece cristiano. No sé de dónde salió. Pero es una costumbre jacídica, no sé, tal, nueva, pero no es algo en el judaísmo. El judaísmo no tiene que estar cubierta. Pero Sara era así, ¿no? ¿Que estaba cubierta así? No, no. ¿Quién dijo? Es que era normal Sara. Es que... Ah, bueno, era un migrash. Otro migrash. No, que era recatada seguro. Pero ¿quién dijo que estaba vestida así que no sé...? No, 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 no. Está bien. Está bien. Ulay, un migrash. No te he puesto todo. ¿Está bien hasta acá? Sigo. Hasta ahora vimos varias cosas grandiosas de Sara. Sara no interfiere en los planes de Abraham. Eso también es importante. Abraham es el gran protagonista, ¿no? El que va a traer al mundo a creer en Dios. Tiene que tener una socia. Si no tenés una socia fiel, se te viene en banda todo el plan, ¿no? Y Sara bien socia de Abraham. Ni siquiera en la que da... Hay que ver qué pasó en la que da. Acá no tenemos muchas de verdad. Acá también tenemos un montón de migrashín. ¿Qué pasó? ¿Qué le dijo? ¿Qué no le dijo? Pero está bien. Vimos que nunca interferió. No dijo nada. Ni cuando salieron de Urcafim. Ella le es socia fiel en todo. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo lo llama Sara Abraham? ¿Se acuerdan un pasillo de la semana pasada? Dice, y yo soy anciana. Dice, ¿cómo voy a tener hijos? Yo soy anciana de Adonisaquén. De Adonisaquén. ¿Qué es Adonisaquén? Mi señor. ¿Dijo mi esposo o mi señor? No, mi señor. Mi señor. Hoy en día una mujer le dice a su esposo, mi señor. No, la señora es como mi amo. No, pero no es mi amo. No es cierva amo. Yo quise decir que es un sumo muy respeto. Le veo mucho, mucho respeto a Sara Abraham. ¿Están de acuerdo? Mi señor. Fíjense, le dijo a mi señor, le dijo, y mi señor es anciano. Justo ahí dijo que era anciano, ¿se acuerdan? Y que Dios no le dice nada. Pero, mi señor, un respeto muy grande. Sigo. Ella tiene a Dios en su boca. Sara siempre repite muchas veces el nombre de Dios. No a Sara repite un montón de veces el nombre de Dios. Significa que es normal en ella hablar de Dios. Bueno, sigo. La Torá no nos menciona que Dios haya hablado con Sara. Acá también. Te gusta tienen ese midrash, ¿no? ¿Conocen ese midrash que las y maot eran profetizas? ¿Las y maot eran profetizas? El midrash dice que eran profetizas. ¿Tengo algún pasu que diga que Dios le habló? La verdad que no. No tengo un pasu que diga que Dios le habló a Sara. ¿Está bien? No tengo un pasu que diga que Dios le habló a Rahel. No tengo un pasu que Dios le habló a Lea. Tengo una que le di a Rivka. A Rivka. Pero aparentemente es a través del profeta, ¿no? Que Dios le dijo a ella. Esa es la interpretación. Sí. Pero una vez yo leí, no fue por el mandato. Que decía que Sara percibía cuando Abraham tenía tipo... Neboah, ella lo percibía. Ella también lo escuchaba, percibía, no sé. Está bien. Es un midrash. Cuando yo digo un midrash significa, es una interpretación. ¿Está claro? Puede ser. Yo dije nada más que no tengo ningún pasu que diga que Dios le habló. ¿Está claro? La Torah no nos menciona, es lo que decimos acá, que Dios habló con Sara. Con Agar nos cuenta. Pero hay una que le haga a Agar. Y Agar está mucho menos que a Sara. ¿Qué? A Agar, que menos que Sara, le va a hablar y a Sara no. También ahí cuando le vino el ángel a hablar con Sara. Con Agar era por Abraham. Con Agar nos cuenta que el ángel de Dios habla cuatro veces con ella. ¿Está bien? Pero era porque se estaba... Primero, para que vuelva a la casa con Sara cuando se había escapado. Y también para que no se muera Ismael. Es algo esporádico para algo, no es nebuá. Otra cosa que es claro, entonces, pero es verdad. Que nunca tenga... Tengo un montón de pesuquín que Dios le habla a Abraham. Y no tengo pesuquín que Dios le habla a Sara. Te puedo decir algo. Pero no es el mismo nivel, el nivel de Sara, que el nivel de Abraham. ¿Están de acuerdo? En este caso, ninguna de las matriarcas tiene el nivel de los patriarcas. Sí, entonces va a ser la conclusión que quiero... No es el mismo nivel, el nivel de las matriarcas, que el nivel de los patriarcas. Pero ellos eran dos profetas igual, ¿no? ¿No tenés ningún paso? Pero los mismos. Ya. Pará, pará. Yo digo, si son profetizas tenés pesuquín. Si no tenés pesuquín, me suena que no. Si no tendrías algún paso. Nada más quiero decir... Ah, ¿qué? ¿No son grandiosas? Sí, son grandiosas. 100%. Pero, está bien. No tiene que ser el mismo mismo. Abraham es un gigante. Está bien. Un poquito menos, ¿está claro? Eso quiero decir. Yo lo veo más como socias, socias de ellos. En todo. ¿Qué interpretan cuando ella le ofrece a Agar a Sara? Cuando Sara... No, cuando Sara ofrece a Abraham que se case con Agar. ¿Qué ven en Sara? ¿Algo grande de Sara o no? Sí. ¿Es normal que una mujer le diga a su esposo que esté con otra mujer? Eso es... Normalmente, naturalmente, ninguna mujer aguantaría para nada esto. Sin embargo, Sara, por el deseo de tener un hijo o darle un hijo a Abraham, está dispuesta... Hay que estar dispuesta a eso, ¿no? Es por un idealismo. Por idealismo. Porque seguro que le toca. Que le toca. Si después vemos que le tocó un montón y después... Después reventó Sara. Así que... O sea, no le gustó después. Cuando se le subieron los humos a Agar, a Sara... Una de las explicaciones que le di es que hoy en día se conoce como alquilar de un vientre. En el pasado era eso. Ah, como alquilar... Muy interesante. Como alquiler de vientre. Claro. Y ese hijo le pertenecía a la patrona. Es una interpretación que hay. Una interpretación dice así que Sara... Que Sara... Claro, esa era la manera de tener un hijo. Claro. Y ella no era una mujer... No sé. Era la sierva de la familia. No sé. Trabajaba en la familia. Está bien. Entonces... Obvio que con todo el respeto. Pero puede ser. Como alquiler de vientre. Sería algo moderno y alquiler de vientre. Esa es una manera. Está bien. Está bueno para explicarlo así. Y en esa época no se veía como... Hoy lo veríamos como... Ah, trauma. Pero ahí no lo veían así. Es verdad. Perfecto. Muy buena comparación. Muy buena. Ella le ofrece a su sierva Agar a Abraham. Lo que se ve a simple vista... Es que ella estaba ansiosa por tener un hijo. ¿Estamos de acuerdo? Seguro. Por eso le deja bien claro que le da a su sierva... Te doy a... Es decir... La señora soy yo. Ella... Segundo nivel. ¿Y por qué se la da como esposa y no como...? Bueno, así... Entonces que la Torah diga concubina... Hay palabras para decir en hebreo concubina. Que no era como la esposa. ¿Cómo se dice? Pileguesh en hebreo. No dice así. Dice, se la dio como y ya. ¿Por qué? Porque ella pensó que Abraham nunca iba a tomar a... Si él toma a otra mujer, no como concubina, no. Es como esposa. Igual la esposa principal es Sara. Pero es como mujer. Si no, Sara no... Abraham no toma. O sea, eso es de la que duya de Abraham. ¿Entienden? Si Sara le dice, sí, la tomás así, pero como Shib Ha. Abraham dice, no. ¿Entienden? Entonces por eso, como esposa. ¿Se entendió? Pues hasta ahora no lo había hecho. A pesar que podía. Esperen. Abraham está ya 10 años en Israel sin tener hijos, ¿no? Entonces, por la alajá, él podía tomar a otra mujer para tener hijos. Sin embargo, Abraham no lo hace y no lo hace y no lo hace. ¿Y por qué no lo hace? Yo creo que también. ¿Pero por qué piensan que Abraham no lo hace? Por eso. Siendo que... Eso. Porque no quiere que le duela a Sara. No quiere. No lo va a hacer, no lo va a hacer. Lo hizo cuando Sara le dijo a él. Él no lo hace. Sí. Se habla de la nominación esposa. Sí. No era una esposa para él, sino para él es importante que Sara la considera la esposa. Que ella dejara que fuera su esposa. Ahí es. Cuando Sara le dijo, oye, toma esta esposa. Ah, tú la consideras mi esposa, pues está bien. Exacto. Muy bien, muy bien, muy bien. Lo explicaste mejor. O sea, no para él, porque él le está bien. O sea, no es que para él, esposa, que tiene la importancia de esposa. Porque la importancia de esposa, dijimos, es Sara. Sino que Sara quiere dársela de esta manera para que Abraham la tome. Exacto. Exacto. Ese punto. Lo más probable es que Abraham no actuó nunca así para no lastimarla. O sea, Abraham, lo que Sara quiera, no quiere lastimarla. La Torá nos relata un solo episodio, hay un solo episodio, que Sara maltrata a Agar. Si le buscamos un punto flojito a Sara, algunos no van a decir que es punto flojo. Van a decir, dale, dale. Algunos van a decir así. Dicen, los árabes vienen de ahí. ¿Por qué no? Le tendría que dar más duro. O sea, ¿para qué tenemos a estos árabes? Pero otros dicen, no, no, vamos, pshat, pshat. Sinceramente, a mí me parece que el Pazuca está criticándola. O sea, esperen. La Torá nos relata un solo episodio, aunque Sara como que un poco la maltrató. ¿Qué tiene la maltrató? Le dijo, andá a barrer todo a la casa. Ya barrió todo. Barrés de nuevo, a lo mejor. Yo no sé lo que le hizo. Pero como que la unilló un poquito. Y la Torá lo dice, la Torá lo dice. A mí me parece que la Torá ahí está criticándola. Pero también era porque Agar quedaba desubicada. Exacto. Agar, exacto. Red desubicada. Y ella está poniendo como que ella acuerda. Agar queda embarazada. Y de repente empieza a pasearse por la casa. Yo soy la primera y como que es la principal. ¿Qué principal? O sea, Sara le dio bronca. ¿Qué le pasa a esto? Por eso, le quiso bajar los humos. Se le subió los humos a Agar y Sara. Pero, está bien, pero yo de Agar no espero nada. Yo espero de Sara, que es el ejemplo. ¿Entienden? No soy la marrona. Estoy ahí. Y Ramban, Ramban la critica. Rabí Mosheven Najmanides, Ramban dice que Sara estuvo mal. Y por eso, después en el futuro, que nos vivieron cosas negativas a nosotros. O sea, que mirá que Ramban no lo ve. Bueno, igual tampoco pasó nada tan grave. Pero no tenía que haberla maltratado. Tanto que se escapó, ¿no? Porque se escapó. Sin embargo, Dios se le revela y le dice volvé. Yo le hice volvé. ¿Pero no se escapó el hecho o no? No, se escapó. Tenemos dos veces. Una vez es que se escapó. Y se le revela el ángel y le dice volvé. Que ya está mal. Vas a tener un hijo, te va a llamar Ishmael. Y después, cuando se portó mal con Ishak, no, ahí Dios da la orden que tienen que echar. O sea, ella dice que lo echen y Dios dice que tiene razón Sara. O sea, ahí no voy a criticar nada Sara. Si ahí Dios dijo que tiene razón. Porque Ishmael se empezó a portar mal. Ramban critica la primera, la primera solamente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Lo más probable, bueno, sí o no. La Torá nos relata un solo episodio en que Sara maltrata a Gar y se dirige a Abraham con palabras duras. Dos cosas, ¿eh? Y también le dice a Abraham. Le dice, que Dios juzgue entre nosotros. ¿Cómo que Dios juzgue entre nosotros? Le dice a Abraham. ¿Le habla duro? Nunca le habla duro a Sara a Abraham. Ahí como que le tocaban. ¿Por qué? ¿Por qué ahí? Ahora vamos a contestar por qué. A ver quién se le ocurre por qué. Podemos decir que este incidente fue producto de la cólera o temor a perder su lugar junto a Abraham. Otra cosa que observamos es que Sara se dirige a Ishmael en forma despectiva. No lo llama por su nombre. Dice, el hijo expulsa a el hijo de la sierva. A el hijo tiene nombre, ¿no? Y Dios le puso el nombre a Abraham, le puso el nombre. Entonces, ¿qué tendría que decir? Que lo expulsa Ishmael. ¿Por qué le decís al hijo de la sierva? Porque no lo querés mucho, ¿no? Claro, no lo quiere. Ella ve al hijo de Agar a Mitri. Agar a Mitri. Agar era egipcia. Tampoco nada lindo una egipcia. Con todas las costumbres egipcias. Que sabemos que son magas. Luego le dice que expulsa a la sierva. No dice a Agar, ni tampoco Ishmael. Sino el hijo de ella. Aunque también es el hijo de Abraham. Sin tener en cuenta que Abraham puede sufrir en eso. Y vemos que la Torah dice que Abraham sufrió. Pero igual Dios le dio el ok. No digo que está bien que lo hizo sufrir. Le dio el ok que había que echarlo. A ver, miren esto. Por un lado, habíamos visto que ella no se entrometía a las decisiones de Abraham. Y aquí, al ver que su hijo está siendo mal influenciado, toma las decisiones y no consulta con su marido. Aunque eran cosas que a él le iban a doler. Y la pregunta es, ¿cómo puede ser? Hasta ahora vemos que siempre tiene un súper respeto a Sara de Abraham, ¿no? Siempre súper respeto, súper respeto, súper respeto. Exagerado. Todo. Entonces, ¿cómo acá, no? ¿Cómo tienen alguna...? ¿Entienden mi pregunta? ¿Dónde está la lógica que no le tuvo tanto respeto cuando la echa a Agar? O sea, todo el respeto del mundo, todo perfecto, siempre que no se metan con... O sea, entre mí y mi esposo y con mi hijo. Ahí, toda mujer, y serás una mujer normal también. Ahí no me está. Yo digo, lo veo como natural. Con los pies de la tierra es una mujer. Y está bien. No se metan que ni una mujer entre el marido. No. Eso sí, eso no lo soporta. Y es normal que no lo soporte. No es acrítica. Es normal. Nada. No puedo pretender de Sara que sea un ángel. ¿Entendés lo que yo quise decir? Pero, bueno, está bien. Hasta ahora habíamos visto que Sara era pasiva. Lo que podemos concluir es que Sara estaba dispuesta a seguirlo. Es una mujer con sentimientos femeninos, en donde se siente mal cuando se siente amenazada. Ella, o las cosas más preciadas a ella. Ella como esposa de Abraham y su hijo. Estas son cosas que, naturalmente, una mujer valora mucho. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué Dios le da la razón a Sara cuando Sara dice que hay que echarlos? Porque el hermano era la descendencia... No, para. Sara dijo así. Quiero que los eches. A estos dos no los quiero ver. ¿Cómo había sido el pasuca anterior? Que lo encontraron a Ismael jugan mesajek con Ishak. No está claro qué es mesajek. Pero si está jugando a la pelota no lo va a echar. Por eso, ¿no? Seguramente que ese mesajek hay algo negativo. Ulay estaban jugando a las trompadas. Y Sara dice, ¿qué? Mi hijo no es a las trompadas. ¿Qué le pasa? ¿Qué agresividad? Yo no quiero a alguien agresivo en mi casa. Ulay, no sé. Algo feo pasó. La mora dice... Entonces Sara dijo... Espera. Ahora escucha. A ver, la pido es la mora. La mora dijo que Ismael le estaba enseñando como comportamientos sexuales y asistidos a... Está bien. Pero no está escrito. Dice mesajek. Está bien. Como la palabra mesajek afiguran en el Tanaj como temas también sexuales, entonces se puede dar esa situación. Entonces es algo feísimo. Entonces Arai... También puede ser para otras cosas malas, no necesariamente sexuales. Como agresividad. Está bien. Está bien. Puede ser. Vio algo malo. Entonces Arai dice, échalo. Ahora, Abraham... Pero Ismael es mi hijo. Yo quiero criarlo. Quiero educar. Imagínense a Abraham, ¿no? ¿No lo quiere como un hijo de Ismael? También. Pero Dios le dice... Pero Sara está viendo más. Más allá. Ahí que vemos algo que Sara le ganó. Acá Sara le ganó a Abraham. Profetista. No soy profetista, pero a mí me parece como un sexto sentido. Un sexto sentido. Hay algo que la mujer ve que es más sensible. Tienes más sensibilidad para ver cosas a futuro que a veces los hombres no ven. El hombre quiere y lo voy a cambiar y lo voy a mejorar. Sara dice, esto es muy negativo para la influencia de Isaac. ¿Y quién tenía razón? Sara. Acá. Sara le ganó a Abraham. De acá se aprende que la mujer... De acá dicen, ven. Fijate a Abraham con todo lo que era y Sara más. Entonces dice, ves, Sara era más que Abraham. ¿Están de acuerdo? Pará, ¿este pasuque es para decir que Sara es más que Abraham? ¿O este pasuque es para decir que en este caso específico, Sara fue más que Abraham? En este caso sí. Exacto. Ese es el pshat. ¿Verdad? Lo otro sería muy lindo para decir, pero... Esta me parece que es la verdad. ¿Por qué Dios le da la razón a Sara? Él está de acuerdo con ella en que eso puede interferir con el proyecto más importante. ¿Cuál es el proyecto más importante? Kibé, Kibé Itzhak y Karele Hasera. O sea, Itzhak, ahí va a ser tú, será tu descendiente. Y esto puede arruinar eso. Abraham se dirige a ella con mucho respeto. Vemos que a pesar de ser ella estéril, es lo primero que nos cuenta, del otro lado. La Torá acerca de ella. Abraham la espera por lo menos 60 años. Increíble, ¿eh? No es que la esperó 10 años. ¿Cómo es la lajada? La lajada es que si en 10 años no puede tener hijos, ya se pueden divorciar. ¿No? Abraham la esperó más de 60 años. No sé. Muchísimo. Es el matrimonio mejor de todos. El más lindo. Es el matrimonio que va a nombrar el Tanaj como ejemplo. Bien querido, ¿eh? El Tanaj, en un Navi. Hay un Navi que dice... ¿Por qué no? Espera que le damos eso y te voy a explicar. Como ejemplo ideal. ¿Te acuerdas que fue todo ideal, color de rosas ahí? El Tanaj no es todo para trabajar. Sí, sí, sí. Pero digo, si no hubo problemones. No hubo ningún problema. No te acuerdas ningún problema. ¿El de qué? ¿El de las trampas? Sí. Es medio... ¿Y que uno amaba más a uno y otro amaba más a otro? Ahí no está todo perfecto. Vamos, cuando lleguemos ahí vamos... No, no digo que no estaba... Obvio que Ishak la ama a Ripka y fue la... En eso sí, porque no hubo ninguna otra mujer. En eso es el ideal. Pero el Tanaj cuando tiene que dar un ejemplo de matrimonio ideal a seguir... El Navi, ¿no? El Navi dice Abraham y Sará. Interesante. También puede decir que Abraham y Sará porque son los primeros. No, no, también podría haber dicho Ishak y Ripkao y Jacob y Rahel y Jabá. A pesar que de acuerdo al Alajá después de 10 años sin hijos, podía divorciarse o tomar otra mujer. Es importante tener hijos. Pero vemos que Abraham no toma otra mujer hasta que Sará se lo pide. Todo esto para no hacerla sufrir y para no lastimarla. Solamente se vuelve a casar una vez que Sará fallece. Esperen, si Ketura es Agar, si Ketura es Agar, no se volvió a casar. Es la misma Agar que ya le dio Sará, ¿no? Si Ketura no es Agar, digamos que Agar ya murió. O Agar ya viejita, o no sé, se fue a vivir en el Midtrain, no sé dónde está viviendo Agar. Entonces, sería que se volvió a casar, ¿está bien? Solamente se vuelve a casar una vez que Sará fallece. Usted, no, Ulay, uno puede decir, ¿por qué se casa de nuevo? Como ves, una crítica, como que le duele un poco. Por la Alajá no hay ningún problema, ¿está bien? Por la Alajá, siempre, para el hombre más que para la mujer. La mujer es más independiente, me parece. Parece que la mujer de grande es más independiente, no necesita casarse de nuevo. Y el hombre como que a veces necesita casarse de nuevo. Puede ser que eso hable de la fortaleza de la mujer, que el hombre no tan, no sé. Ulay, pero en Abraham es otra cosa. En Abraham es traer más hijos al mundo o demostrar que el milagro de Dios que puede, ¿está bien? O traer, bueno. Solamente se vuelve a casar una vez que Sará fallece. Igualmente para Abraham, su única esposa fue Sará. Pues así está escrito. A los hijos, ahí sí, ¿eh? Ahí sí la llama a los hijos de las concubinas. Ahí no la llama, como la especial. O sea, Sará la principal. A los hijos de las concubinas le dio regalos. Habría que ver si dice concubinas. Déjenme ver si dice pilaxim. Creo que dice, hay que ver. Le dio regalos, pero a Ishak, hijo de su esposa, Sará, lo tomó. O sea, el especial de Abraham es Sará y Ishak. Abraham no discute con Sará. La verdad es que nunca vimos que Abraham le discute. En 120 años no discutí ninguna vez. No existe. Es verdad. Está bien, pero todo lo que la Torá dice, que es importante, nunca, nunca me menciona que Abraham le discutió a Sará. A pesar de que Sará le habló duro a Abraham. Sará dijo que Dios haga justicia, porque le pareció mal lo que pasó. Y Abraham dijo, lo que vos pienses, Sará. O sea, no le discutió. Se sintió mal, pero no le dijo nada. No le discutió. Sí, es verdad. Se sintió mal y no le dijo nada. Abraham no discute con Sará. Trata de darle gusto y le entrega a Gar en manos de ella. Vemos cómo se esfuerza por conseguir un lugar digno y honorable. ¿Cómo empieza la pera? Ya hay que enterrar a Sará. ¿Dónde la enterran? Hay que comprar el lugar. Abraham no... ¿Por qué tiene que comprar un lugar? Agarra un lugar de ahí y la enterrás. Hay que comprar un lugar, especialmente. ¿Era Sará? Es que esto. Abraham quiere que el lugar sea para siempre donde fue enterrada su esposa. ¿Qué pasa si agarras un lugar de un terrenito, de un cementerio y la enterrás ahí? Después te construyen un camino, desaparece. Ahora, ¿qué sabés? Él quiere comprar un lugar que se mantenga para siempre, hasta hoy en día. Las cuevas me agarrotan más peladas. Que según el Masoret es donde está enterrado Adam y Jabá, según la tradición. ¿Está bien? Entonces, Abraham se gastó un dineral. ¿Qué podemos saber? El dinero para comprarme a la otra más pelada era muchísimo dinero en esa época. La construcción que está toda externa, ¿cuándo se hizo? No, es posterior. La tumba está bien, bien abajo. ¿En qué época se hizo? No sé en qué época. Para mí, en los últimos 500 años. Habría que ver exacto. ¿Y si la que está en abajo es porque el pasar de los años se construyeron cosas arriba, capas? Sí, 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 sí. O sea, bien abajo, sí, claro. Y después se fueron unas cuevas y después se fueron... En ese momento también eran unas cuevas, pero no sé cuánto abajo, cuánto... Eran cuevas. Eran cuevas famosas. Y Abraham las quiso comprar. Vemos que se esfuerza por construir un lugar digno y honorable para enterrar a Sara. No la quiero enterrar en cualquier lugar donde la gente pise, llueve encima, etc. Sino que busca un lugar protegido. Un lugar apropiado y por eso pago un precio muy alto. Si más o menos calculamos sería como hoy en día casi medio millón de dólares. 400.000 dólares es un montón. Es un montón. Esto nos demuestra... Abraham era adinerado, porque Dios le dio mucha bendición. Era millonario. Pero Abraham normalmente no compra nada porque Abraham quiere decir todos de Dios. Nada se compra. Pero en este caso quiso comprar para enterrar a Sara. Esto nos demuestra cuánto la quería. Si bien el nombre de Sara en este episodio figura solo cuatro veces en nuestros pesuquín, vemos que luego dice Metó. ¿Qué es Metó? Su muerto. Su muerto. O sea, muerto... Ella es muerta para él. ¿Entienden? Para él. Es obvio el significado de estas palabras. Como dice el Midrash, en Ayyameta el alevála. No muere la mujer, sino para su marido. Es decir, que es el que más sufre la muerte de su mujer. En resumen, Sara es fiel, consagrada a su marido, socia de él en la gran tarea de acercar a la gente a Dios. Este punto me parece muy lindo. A Abraham, Dios le cambió el nombre, ¿no? Abraham, Abraham. A Jacob, Israel. A Isaac, Dios le puso el nombre. Lo llamarás a Isaac. Ahora voy a las mujeres. A Rahel y Lea. No, siempre Rahel y Lea. Rivka. Siempre que va. Sarai. La única mujer en el Tanaj que Dios le cambie el nombre. ¿Eh? ¿Ven que salió la mejor, eh? Que Dios te ponga el nombre es algo muy, muy, muy grande. ¿Y qué significó? Que de ella van a salir un montón de pueblos, un montón de naciones. Así como a Abraham le agregó la heia, a Sarai la heia. Grandioso lo que le agregó. Podemos decir Javá, pero Javá no le es que en el nombre. Javá es, y se llamará Javá porque es madre de todo ser viviente. Pero no es que Dios le puso el nombre. Me parece que Sarai es la única mujer que Dios le puso el nombre. Dice, es la única mujer que Dios le cambió el nombre. Aquellas cosas aparentemente incorrectas, si hizo algo incorrecto, chiquito, las hizo impulsadas por los sentimientos. Sarai es nombrada más que, es la mujer más nombrada de Tanaj. Otro punto muy grande. La más nombrada de todo el Tanaj es Sarai. 55 veces en total. 38 Sarai y 17 Sarai. La mujer más nombrada del Tanaj. No es algo por casualidad, ¿no? ¿Qué te dice que es la mujer más nombrada del Tanaj? Que Dios la quiere como ejemplo. Y nos olvidamos de poner el Pazuk del Naví que dice, acordate de Abraham y Sarai y seguí sus pasos. O sea, el Tanaj toma a Abraham y Sarai como ejemplos de pareja, de sociedad, de matrimonio ideal. ¿Se ha entendido hasta aquí? Sí, pregunta ahí. ¿Cuál es el objetivo de la Torá en relatar los tantos lujos de detalle en la compra de la Cueva y la Cuerra de Sarai? Esto lo vamos a ver en otra clase. Yo dije, si seguíamos, voy a seguir. Vamos a hacer otra clase más. ¿Está bien? ¿De para qué tanto lujo de detalle? Muy bien. Hasta aquí. Saludos a todos. Saludos.